Esta noche la cuneta Sound Machine participará en el concierto Un Sound para mi Pueblo en Ruta Maya acompañado de Enrique y Luis Pastor. Esta es parte de una celebración informal de sus 7 años bregando en la música nacional. Están con nosotros aquí Carlos Guillén Frijol, el vocalista de la cuneta, y Augusto Mejía, el bajista y amenaza multimedia. Felicidades por estos 7 años muchachos. Pareciera que fue ayer que fuimos a filmarlos allá a Ciudad Jardín cuando estaban empezando a ensayar. Sí, el tiempo pasa rápido la verdad y han sido muchas experiencias las que hemos vivido en estos 7 añitos. Este año además marca un hito en sus carreras porque vienen, prácticamente se están bajando del avión de realizar su primera gira europea. ¿Cómo les fue en Europa? ¿Cómo los recibió el público? ¿Cuántos países visitaron? Bueno, fueron, si no me equivoco, 9 países, ¿verdad? 9 países fue España, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Austria, República Checa y Polonia. Y fueron 38 conciertos. Te comentábamos antes que fueron 21 en Alemania. Fue el país donde más logró el tour manager concentrar fechas. Pues parece ser que en Alemania la gente está muy abierta a escuchar cosas que, pues nosotros no somos ni por cerca conocidos allá. Y la gente está muy abierta a escuchar música que viene de otro país, que escuchar otras historias. Y eso se hizo muy notorio en Alemania porque además no solo por la cantidad de fechas, sino por la conexión de la gente con nosotros. Pues la gente incluso probablemente ni entendía, pero había mucha conexión con lo que estábamos cantando y diciendo. Y hicimos algunos intentos de, en inglés, explicar las canciones, entre canción y canción. En inglés bastante chapeollo porque creo que ninguno de nosotros... Pero la gente ve eso simpático. Sí, sí, sí. No es intoresco. No, y creo que entendieron mucho. Yo hice un esfuerzo porque ellos entendieran por qué estábamos ahí, qué se hace en Nicaragua, qué está ocurriendo con la música y un poco que se hicieran como una idea bastante vaga y básica, pero por lo menos que supieran por qué estábamos en Europa. ¿Una gira como esta les permite empezar a cultivar un público? ¿Es factible repetir, digamos, el año que viene algo similar? Incluso creo que es necesario. Necesario hacerlo. Ya agarro ya. El promotor con el que estábamos trabajando es una persona con mucha experiencia haciendo giras de bandas. Inclusive hace muchas giras con bandas latinoamericanas también. Y él nos contaba que realmente para poder ver los beneficios de una gira de esas, para poder ver mayor público o ser invitado a festivales cada vez más grandes, nos decía que lo más conveniente es hacerlo dos o tres veces. Y hasta ahí se empiezan a ver los beneficios y es realmente el trabajo de cultivar el público, de participar en festivales cada vez más grandes. También les tocó visitar la ciudad de Los Ángeles a propósito de su nominación al Grammy por el disco Mondongo. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues el premio al final se lo llevó, creo que fue un empate entre Pitbull y Natalia Lafourcada. Sí, una cosa rarísima. Igualito. Sí, me alegró por Natalia, por cierto. Por Pitbull no tanto. No es porque no esté de acuerdo en su música, pero no la disfruto tanto como la de Natalia. Y no sé, pues la experiencia de estar ahí para nosotros fue algo completamente nuevo. Creo que para cualquier banda nicaragüense y proyecto nicaragüense son cosas muy remotas. Nosotros estábamos felices de estar representando ahí, no a la cuneta, estábamos representando a toda una generación de músicos que creo yo que empieza desde que empezó Perro Son Popo, por allá por el 96, 97. Eso fue como culminar un enorme esfuerzo de muchos músicos, Momotombo, Clara Grú, Mili Mayuk, miles de bandas, Ecos, que hace años vienen trabajando y que a veces esos resultados son difíciles de conseguir y nosotros, por suerte, gracias al apoyo de nuestro productor Greg Landau, logramos hacer un disco bastante competitivo. Pues no llegamos a hacer de esos discos que cuestan 5 millones, pero un disco muy hermoso que cuenta cosas muy hermosas y por suerte fue muy bien recibido en la Academia de los Grammy y por lo menos fuimos nominados. Y creo yo que en la escena musical latina de Estados Unidos ya se empieza a saber que en Nicaragua hay proyectos musicales profesionales y emergentes. Uno de los grandes logros que tienen ustedes, además de sus méritos musicales e interpretativos, es que en estos 7 años han, digamos, que han sentado las bases para, o proyectan esta idea de que realmente en Nicaragua es viable hacer música. Se puede vivir de hacer música empezando desde cero, pues, porque ustedes no tienen, la música de ustedes, digamos, no está cargada del romance de la revolución que, digamos, que conecta con el cancionero de Carlos y de Luis Enrique. Correcto. ¿Es eso acertado? Bueno, creo que ahorita estamos en un momento en que sí es mucho más fácil que hace unos años, hace 10 años, tal vez 15 años, y bueno, algunos de los muchachos tienen esa cantidad de tiempo de ser músicos y pueden explicarlo mejor, pero sí, yo creo que sí estamos en un momento en el que es posible y creo que principalmente también los nuevos mecanismos, las redes sociales, la facilidad con que ahora se consigue una computadora y se puede grabar en un estudio, que es algo, que es una herramienta muy importante también para todo músico, no solo para sonar bien, sino para grabar ideas, ese tipo de cosas. Y bueno, creo que también en la escena musical ahorita en Nicaragua, hasta cierto punto, creo que sí ha explotado un poco en materia de diversidad, hay bandas con cualquier cantidad de géneros, creo que sí, lo que faltaría un poco tal vez es la cuestión académica, pues verlo, la carrera musical como algo más profesional desde la perspectiva que tenemos nosotros los nicaragüenses de ver una profesión, en ese aspecto creo que sí, tal vez falta un poco, pero sí, la escena musical ahorita se presta como para que las bandas si hacen un buen esfuerzo y se le dedican mucho trabajo, pueden crecer y pueden triunfar. Aterricemos en el concierto de ahorita que terminamos de grabar y se van de inmediato a la Ruta Maya. Va a ser un mano a mano con Enrique y Luis Pastor, van a intercambiarse canciones, más o menos cuál es la dinámica del concierto Un Son para mi Pueblo. Este concierto ya lo hemos realizado, si no me equivoco, como cuatro o cinco veces, ¿verdad? Es como un medio... Ya es una tradición. En el año tenemos varios conciertos que son como fijos, está el Zafarrancho que es nuestro festival, está el concierto del 4 de agosto, la celebración de nuestro aniversario, está el concierto de los Aguisotes que para nosotros es bien importante en Masaya y este concierto es... siempre hemos intentado hacer lo que es esa combinación de lo que es la música tradicional, regionalista, folclórica y todo lo que reúne la música de mi tío Luis Enrique con la nueva onda de cantautor de Luis Pastor, con lo que nosotros hacemos, que bueno, como bien sabés, es una mezcla de música popular con elementos modernos. Y la idea... a mí lo que me gusta de ese concierto es que nosotros, como La Cuneta, nos encontramos con un público que usualmente no va a nuestros conciertos porque a lo mejor no quieren estar de pie, el chavalero... Son jóvenes de la hierra. Exactamente. Entonces ellos dicen, esta es la oportunidad para ir a ver La Cuneta, poder sentarme, pongo mi media, mis tostoncitos con queso y estoy todavía niviendo La Cuneta. Entonces, lo bonito de ese concierto de La Ruta Maya que hacemos cada año es eso. Es el encuentro generacional que va a... Sí, y además la gente se pone de pie, empieza a bailar, es muy bonito siempre. Bueno, el concierto arranca a las 8 y 30 dentro de unos cuantos minutos, así que aprovechen, todavía hay entradas. Muchas gracias, Augusto. Gracias, gracias. Una vez más, muchas gracias. Y los dejamos con algunas imágenes del ensayo de La Cuneta previo al concierto para que vean lo que van a encontrar en Ruta Maya. La Cuneta previo al concierto para que vean lo que van a encontrar en Ruta Maya. Porque se muere del sueño La luna ya trae y se ríe Con su risa cristalina La luna, la luna, la luna Va a costar con su vida Ay, 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 ay Qué bonita esa luna Qué bonita, qué bonita Las mujeres de mi tierra Ay, 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 ay Con su corazón Qué bonita, las mujeres De las tierras de mi tierra Ay, ay, ay No